Sos un caramelo, te veo en el recreo, y me vuelvo loco Todas las cosas que me gustan, tienen tu cara Diez pero a dos y exactos, así vuelvo a la motellita Un voz, mi bomboncito Qué excitante que está, tendría que saberlo Esa cola en la manzana marcada Y eso serenó, el alimento de mi creación Quisiera montarte un día, y morirme en miedo Como un gol O quizás en un auto Ya han pasado cinco años Pa' asumir de las cosas Pa' hace tiempo que estoy buscando Por mi verdadero yo Hay una especie de simbiosis Y lo dijo mi psicóloga Me haría bien a la terapia Un amor Alejandro Un tiempo Un ojo de detalle Un ojo de detalle Un ojo de detalle ¿Cómo estás querida? Tengo en fosa y hijo Tengo en fosa y hijo De vez en cuando hablo con ella Ya está bajo el amor No es que fuera a molestarte Pero me es imprescindible Sentarme en un café De vez en cuando hablo con ella Y yo costó saberlo O tal vez amarnos Ya han pasado mi hora De mi tiempo o mis años, cambia toda esta familia, por un segundo con vos, si te veo ahora, aunque termine en una oficina. Toco una botella y juego a la botellita con vos, con vos. Gracias por ver el video.